Gracias a todos por sintonizar en el día de hoy. No sé, ¿me escuchan bien? Te escuchan bien, Alberto. Alberto, perdona que te interrumpo un momentito. Quería recordarles que la presentación va a ser interactiva, así que siéntanse en la confianza de interaccionar con Alberto, que va a ser nuestro tallerista de hoy. Pueden levantar la mano en el chat, en las reacciones de abajo, para que no sea tampoco, no se forme mucho problema a la misma vez. Así que pueden levantar la mano, se les va a quitar el mute, para que entonces puedan preguntar, hablar y aportar. Gracias. Y gracias, Cristina, por la presentación. Son todos tuyos, Alberto. Vamos al mambo. Gracias, gracias a Cristina y a Raquel por la introducción. Y como estaba mencionando Raquel, si en algún momento tienen un comentario, alguna duda o pregunta de algo que no entendieron o algo que quieren compartir de las veredas del Yunque, déjenlo en los comentarios y vamos a tener varios breaks durante la presentación para poder compartir esos comentarios de ustedes, para que sea un poquito más interactiva la presentación. Pues como me dijeron los de vitrina, primero que nada, gracias por el espacio. Agradezco mucho que me den este tiempo para poder presentarles a ustedes el programa de voluntariado del Bosque Nacional, el Yunque, manteniendo las veredas del Yunque. Mi nombre es Alberto Rivera Rodríguez y soy el líder de grupos de voluntarios en las veredas. Para que conozcan un poquito de mí, un segundito en lo que mi presentación hay. Para que conozcan un poquito de mí, llevo desde el 2014 trabajando en el mantenimiento de veredas. En el 2014 tuve la oportunidad de formar parte de un equipo de mantenimiento de veredas en California. En el 2015 tuve la misma oportunidad, pero esta vez como líder de grupo en Colorado. Y desde el 2018, pues estoy trabajando en el Yunque. Y desde hace unos meses, pues estoy trabajando con American Conservation Experience en el Yunque, pero como líder de grupo de voluntarios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues rápidamente, lo primero va a ser una breve introducción a lo que es el Yunque, lo que ofrece el Yunque y cómo eso se traduce a las veredas del Yunque. También vamos a estar hablando sobre el sistema de veredas del Yunque. Después voy a explicarles un poquito sobre el programa de voluntarios, quiénes somos, qué tipo de trabajo hacemos, cuándo nos formamos, y cómo ustedes pueden formar parte de eso. Y al final, pues vamos a ver algunas fotos de proyectos que hemos hecho y proyectos que tenemos pendientes para que ustedes se puedan unir. y cerramos con una ronda de preguntas. Pero, como mencionamos anteriormente, siéntanse en la libertad de dejar preguntas en la sección de comentarios y las podemos atender durante la presentación. Para romper el hielo, me gustaría saber de ustedes, y lo pueden dejar en los comentarios y los leemos ya mismo, ¿cuál es su vereda favorita? No tiene que ser del Yunque, puede ser de Toro Negro, puede ser de Puerto Rico, puede ser de Estados Unidos, puede ser del mundo entero, ¿cuál es su vereda favorita? ¿Y cuáles son algunas cualidades de esa vereda que a ti te traen? Puede ser una vista, puede ser un río, un árbol, cualquier cosa. Para compartirles mi vereda favorita en el Yunque, esto cambia cada mes, pero actualmente es la vereda de Angelito, porque es una vereda corta, que tiene un poquito de todo, es fácil de caminar, a mí me gusta que frecuenta mucha gente, o tengo esa oportunidad de compartir con otros visitantes, mientras estamos haciendo labores allí. Y al final de la vereda tiene un río en el cual te puedes meter y refrescarte un poquito. Para mí es esa vereda. Cuando estamos hablando de beneficios de las veredas, para muchos, los beneficios son diversos. Las veredas tienen beneficios recreativos, porque les permiten el espacio para uno poder recrearse. Tienen beneficios educativos, porque mientras nosotros vamos caminando por la vereda, nosotros nos vamos haciendo preguntas, estamos conociendo algo nuevo, estamos viendo plantas nuevas, animales nuevos, y hoy en día, como tenemos el teléfono en nuestras manos, pues podemos rápidamente buscar lo que estamos viendo. Tiene beneficios culturales, porque las veredas forman parte de la identidad de lo que se convierte en una región, en este caso pues el yunque, pero también pueden formar parte de la identidad de un país o un bosque. Tienen beneficios económicos, en el caso del yunque, pues las veredas del yunque son un atractivo turístico bien grande, y eso mueve la economía de Río Grande, de Luquillo, Naguabo, los pueblos que componen el yunque. Y tiene beneficios de salud, porque mientras estás caminando en la vereda, pues estás haciendo ejercicio. Aunque no, en el caso del yunque, sí existen diferentes usos para las veredas, ¿no? Existen veredas para caballos, existen veredas para bicicletas, que en Puerto Rico eso es algo que está creciendo grandemente en los últimos años, y también existen veredas para vehículos todoterrenos. Y otro beneficio de las veredas es que las veredas, al concentrar a las personas caminando en una sola ruta, pues minimiza el impacto en las áreas naturales, mientras nos permite el disfrute de estas mismas áreas. Estamos viendo las importancias de las veredas. Rápidamente quiero mencionar algunos hechos del bosque que pienso que son importantes entender. El yunque es el único bosque tropical en el sistema de bosques nacionales y recibe un promedio de 152 pulgadas de lluvia al año. Contiene sobre mil especies de plantas, en 29 mil cuerdas de terreno, en ocho municipios, que no los voy a repetir porque ya los de vitrina lo dijeron, y sobre 600 mil visitantes al año. ¿Por qué esto es importante? Porque en las 18 millas de veredas que actualmente, 18 millas de veredas recreativas que actualmente tenemos en el yunque, pues podemos disfrutar de una variedad grande, de lo que son fauna, planta y microclima. Eso es bien importante que estas veredas estén en condiciones seguras para poder permitirles disfrute a toda esta variedad a los visitantes. Y como recibimos tanta lluvia, pues se hace un poco un reto en cómo mantener estas veredas en un estado bueno, que veremos más adelante. Para hablarles un poquito sobre cómo y cuándo se forman las veredas del yunque, pues un poquito después de la gran depresión, Franklin Roosevelt, el entonces presidente de los Estados Unidos, crea lo que es el Cuerpo Civil de Conservación para fomentar lo que es la recreación al aire libre, la conservación del ambiente, que era fiel creente y también para promover trabajo y empleo mayormente entre los jóvenes. Desde el 1935 al 1948 sobre 2.600 empleados locales construyen sobre 59 millas de veredas en el yunque con propósitos recreativos de investigación y reforestación. Actualmente pues tenemos 18 millas con fines recreativos, pero existen otras veredas con fines de investigación, pero no vamos a hablar de esas veredas ahora mismo porque nosotros, este programa solamente se enfoca en las veredas con propósitos recreativos. Aquí hay una lista de las veredas que actualmente están con fines recreativos en el yunque clasificadas por menos de una milla que son la mayoría y las que son de una milla o más. Curiosamente, las que tienen el asterisco que casi todas están en, son casi todas las más largas del yunque, todas quedan en, las que tienen el asterisco quedan en el área silvestre del toro. Eso es el máximo nivel de 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 reservación que otorga el servicio forestal. Y también podemos ver como las veredas cerradas están víctimas que curiosamente son también las dos más visitadas antes del huracán María, pero actualmente pueden estar cerradas por daños que ocurrieron en el huracán María. Bueno, antes de hablar de quiénes somos nosotros y qué nosotros hacemos en el programa de voluntarios del yunque, quisiera que los de vitrina si hay algún comentario para compartir acerca de las veredas favoritas o cualidades de esas veredas que han compartido algunos de los que nos está escuchando o alguna pregunta que tengan que hacer acerca de la primera parte de la presentación. Pues mira, aquí tengo, alguien me está regañando, pero mira, tengo, han mencionado de la Poca Trail que dice que demanda Irene Torre nos comenta que demanda mucho, pero que es preciosa. Tenemos a nuestro compañero Eduardo, ah, perdona, sí, Alberto. Sí, la persona que dijo que su vereda favorita es la Poca Trail es un bravo o una brava, porque esa vereda es bien difícil, pero es bien bonita, perdón. aquí tenemos a Eduardo que nos mencionó que nos me gustó mucho el Toro Trail, llegar al punto más alto del Yunque y ver ese paisaje que es espectacular. Definitivamente, hay el Yunque, las veredas del Yunque, hay gran variedad, tenemos veredas bien cortitas y veredas bien largas, las largas aunque son difíciles, pues son bien premiantes, porque por lo general te ofrecen una vista espectacular y lo bueno es que todas las veredas ofrecen algo diferente. Y cambiante, como dijiste, todos los días cambian. Todos los días cambian, claro. Por ejemplo, un Yunque Trail, que es una vereda que te lleva al pico el Yunque, los días soleados, podrás disfrutar de una vista espectacular del noreste de Puerto Rico y la mitad del tiempo también está en una neblina que aunque no va a poder ver el noreste, se va a sentir en un espacio único. Y es bien bonito eso. Aquí tengo a Fernando Janer, nos menciona las tablas en Monagas, porque entre otras cosas, estando tan cerca de áreas urbanas e industriales, se siente tan lejos. El parque Monagas es en Bayamón, ¿verdad? Este es Fernando, me corrige si estoy en lo cierto. Creo que sí. Está por ahí, sí, Fernando está por ahí. Y si no me equivoco, en ese parque también hay veredas para recrearse en bicicleta. Fernando, si estás por ahí y nos reconfirmas eso, sería chévere. Sí, Raquel, Fernando nos confirma que sí, de Miami. Y que se puede caminar, se puede hacer en bicicleta también. Tenemos a nuestra colega, Carmen Portela, que nos dice que tuvo la oportunidad de explorar la vereda los picachos. Me encantó el cambio de clima, topografía y el hecho de que estaba llena de mariposas. Sí, algo muy bonito. Y entonces, dependiendo de cuándo vayas, verás flores diferentes, ¿no? Hay algunas flores que solamente salen en algunos meses en específico. Y entonces, eso lo que hace es que quieras visitar la vereda en todas las temporadas para ver cosas nuevas. Héctor Dones nos menciona, mi vereda favorita es la vereda de la mina, que aunque está en desuso, esta vereda es desde la cascada de la mina hasta la intersección con la vereda de la coca. Es mi favorita por su diversidad de paisajes y construcciones antiguas. He escuchado esa vereda y la he visto en mapa y como mencionó Héctor, está en desuso, me ha tenido la oportunidad de verla, pero por lo que he escuchado, las personas que pudieron caminarla cuando estaba abierta es una vereda bien bonita. Juan Santiago nos menciona que la coca y el angelito. Me encanta cómo es la coca, entre más se camina, el escenario continúa a combinar y al final tienes un río precioso. El angelito tiene una posición especial al ser el primero que fui y visité muchísimas veces el verano pasado y siempre me siento en paz. Eso es importante. Es parte de los beneficios de hacer este tipo de recreación, sentir esa paz, estar con la naturaleza. Claro que sí, conectar con la naturaleza, eso es otro beneficio. Gracias por compartirlo. Aquí nos mencionan monagas nuevamente, caminando observando los árboles, tenemos la que Mónica nos menciona que no recuerda el nombre, pero su favorita es la que lleva al pico del yunque, a pico del yunque. Sí, eso es, empiezas por el Britain Trail y coges el yunque trail y eso se lleva al pico del yunque. Es bien bonito. Ahí está, Mónica. Marlene Rivera, la de Monte Britain y llegar a la roca. Sí. Oye, los que no han tenido la oportunidad de ir a la vereda, la roca es una vereda relativamente corta y ofrece una de las vistas más espectaculares que tú vas a poder encontrar en el yunque. Tienes ver desde San Juan, ves hasta Caguas, ves hasta el otro lado para bajarlo para bajarlo y va a ver bien bonito. Guau. Sí. Aquí voy, voy a parar aquí, ¿verdad? Para que continúes con la presentación, pero sí, definitivamente esa de la del toro y el angelito es una que atrae mucho a la gente. Claro, gracias a todos por compartir y por favor sigan compartiendo y quizás más luego los podemos seguir leyendo y muchos mencionaron veredas del yunque y sin duda nosotros estamos haciendo, hemos hecho y seguiremos haciendo proyectos en esas veredas así que los invito a formar parte para cuidar de esas veredas que tanto nos ofrecen y tanto nos gustan. Pues hablarles rápidamente para continuar con la presentación y para darle una breve introducción de quiénes somos y quiénes nosotros hacemos para ponerlo en la manera más básica nosotros somos un grupo de voluntarios que nos encargamos en el mantenimiento de todas las veredas recreativas que están abiertas en el yunque. El programa comenzó en agosto 15 del 2020 ese fue oficialmente nuestro primer día de recibir voluntarios y ese día fuimos para la veredad de Vientos Alicias y el programa ofrece oportunidades de voluntariados para cuidar reparar y hacer más seguras las veredas del yunque. En nuestro programa los voluntarios pueden aprender técnicas de mantenimiento de veredas aportarán al mantenimiento de nuestras áreas recreativas y conocerán el bosque de una manera diferente. Sin duda el programa de voluntarios ofrece a los voluntarios de una manera única diferente para poder disfrutar y cuidar nuestras áreas recreativas que tantos queremos. Hasta el día de hoy hemos tenido 35 voluntarios donde 48% de estos voluntarios han sido locales y hemos trabajado 342 horas en total. Una cifra que quiero destacar es la de 48% de los locales porque esto es algo que a mí me causa mucho orgullo y es algo que yo quisiera poder seguir trabajando para subir esa cifra para poder involucrar más lo que son las comunidades y los municipios aledaño al yunque para poder crearnos ese grupo constante de personas locales que mantengan las veredas del yunque. Así que ese 48% a mí me tiene bien contento y esperamos seguir trabajando. Para que entiendan algunas medidas de seguridad nosotros aquí en el programa de voluntariados del yunque nos tomamos la seguridad bien en serio nosotros a todo voluntario el día la mañana cuando se presentan a trabajar con nosotros le damos un adiestramiento del uso de las herramientas y también hacemos un análisis de riesgo donde se explica algunos riesgos que nos vamos a estar encontrando en la vereda y también hablamos de riesgos que nos podemos encontrar en general por ejemplo aquí se habla sobre la deshidratación la importancia de tomar agua la importancia de cogerse breaks en la sombra la importancia de llevar merienda y de llevar almuerzo pero también hablamos de riesgos específicos a la vereda por ejemplo si vamos a estar trabajando en una área de un derrumbe pues hablamos de los riesgos que puede llevar ese derrumbe de cuidar nuestro paso de estar pendiente a mirar ramas si hay un árbol seco ese tipo de cosas todos esos riesgos se analizan antes de salir del campo y adicionalmente por lo que estamos viviendo por lo de la pandemia pues aplicamos unas medidas de COVID que también estamos siendo bien estrictos con eso donde practicamos el distanciamiento social entre voluntarios en el área de trabajo tratamos de minimizar el uso de herramientas también tratamos de cederle el paso al turista cuando estamos trabajando en una vereda es bien probable que nos vamos a encontrar con visitantes nosotros tratamos de cederle el paso al visitante y también tratamos de en todo momento tener el uso de la mascarilla y siempre yo conmigo por lo menos siempre cargo como hand sanitizer para para mí y para los voluntarios cuando hablamos de mantenimiento de vereda básicamente son cuatro principios el primero es identificar los riesgos y asegurar que las veredas sean seguros para los visitantes también tratamos de identificar los daños en la estructura esto puede ser daños naturales o daños por falta de mantenimiento y también cuando estamos haciendo estos arreglos una vez identifiquemos los daños identificamos los riesgos y vayamos a darle mantenimiento pues al ser veredas históricas construidas por los CCC en los 40 pues se trata de mantener el estado original de las veredas y también cuando estamos haciendo ese mantenimiento se trata de hacer las veredas autosostenibles es decir que las veredas en el futuro requieren el menor mantenimiento posible y quiero tocar ese tema de la autosostenibilidad un poquito más adelante con algunos proyectos que hemos hecho y que seguiremos haciendo cuando hablamos de identificar riesgo en estas imágenes podemos ver que esto es lo más lo más visual quizás es un árbol caído una palma caída cruzando la vereda esto es un riesgo o puede ser un derrumbe en medio de la vereda por alta lluvia y saturación del suelo pues esto es un riesgo o en la foto de la derecha como podrán ver pues esta es en la vereda de Juan Diego y los escalones son hechos en piedra y aquí se soltó una piedra esto se estabiliza el terreno así que esto es otro riesgo cuando hablamos de identificar daño a la estructura es ver en cómo la naturaleza pues está rompiendo las estructuras mayormente en el yunque son los daños a la estructura son daños a estructuras de manejo de agua pero en la izquierda podemos ver cómo se formó un bache en la vereda de Angelito aquí en esta imagen podemos ver cómo se tapó el drenaje a un nivel en que ya se compactó la tierra y empezó a crecer el grama suelto de años de falta de mantenimiento y aquí en la tercera podemos ver en cómo los drenajes se taparon y entonces el agua se empezó a meter a la vereda y soltó algunas piedras y tener piedras sueltas en el medio de las veredas peligrosos porque los visitantes se pueden desvalar y tropezar en ellas y en la cuarta foto en la vereda de Montebriton podemos ver cómo el agua cruzó por debajo de la vereda en un área que no se supone que cruzara el agua y pues hizo que la vereda se creara un hueco por debajo de la vereda y el cemento se creció cuando nosotros identificamos esos daños y esos riesgos nosotros para el mantenimiento de las veredas pues llevamos a cabo ciertas tareas para mitigar esos riesgos y minimizar futuros daños ya sea pues removiendo troncos removiendo árboles tirándole gravillas a áreas con mucho fango o arreglando estructuras de drenaje y limpiando los drenajes un segundito en lo que tomo agua ok la clasificación de veredas del servicio forestal es bien importante porque esto es lo que a nosotros nos ayuda a determinar las prioridades y los arreglos que se le hacen en las veredas el servicio forestal clasifica sus veredas de 1 al 5 y esta clasificación es determinada por el desarrollo de la vereda el 1 siendo el menos desarrollo y el 5 siendo completamente desarrollada en el 5 estamos hablando de una vereda que es completamente de cemento que no tiene piedras en el camino que casi no tiene ningún tipo de inclinación que puede tener barandas que tiene hasta baños en el 1 pues estamos hablando de un lugar que es bien natural que muchas veces no existe la vereda no se ve que tienes que buscarla en el yunque no tenemos veredas clasificación 1 ni clasificación 5 pero en estas imágenes pues podemos ver la diferencia de las diferentes clasificaciones por ejemplo en viento alicio en una clasificación 2 se puede ver que hay mucha más vegetación árbol en el medio y la vereda va a ser más estrecha a lo contrario un montebrito aunque es una clasificación 4 pues ahí ya tenemos una vereda que es cemento que se entiende que va a tener por lo menos 6, 7 pies entre la vereda para caminar 3 pies para cada lado de cada vereda y una vereda un poquito más fácil no hay tantos obstáculos como en una clasificación 2 para poner un ejemplo de esto si se cae un árbol en una vereda de clasificación 4 y si se cae un árbol en una vereda de clasificación 2 nosotros le vamos a dar prioridad a remover el árbol de clasificación 4 porque se entiende que una clasificación 4 no tenga ese estorbo no se supone que tenga árboles tapándote la vereda y esto es bien importante para nosotros porque así nosotros le podemos dar prioridad a los proyectos esto antes de empezar antes de continuar con los proyectos realizados quiero abrirle el espacio nuevamente para alguna duda pregunta o comentario que esté ahí en la cajita de comentarios de los que nos están escuchando o de los de vitrina solidaria mira hay algunos comentarios preguntan ¿cuándo se ofrece y qué tiempo toma el adistramiento de las medidas de seguridad para los voluntarios requisitos físicos para los voluntarios potenciales esas son dos preguntas gracias por las preguntas son buenas preguntas no tenemos requisitos dependiendo de cómo usted se sienta físicamente pues ustedes pueden escoger un proyecto que se ajuste a tus necesidades tenemos proyectos que se camina mucho tenemos proyectos que no se camina tanto tenemos proyectos que tenemos que usar mucha fuerza y que requieren mucha estamina y a la misma vez pues tenemos proyectos que no requieren tanta fuerza y esa descripción de los proyectos la podrás conseguir en nuestra página de Facebook que el enlace se los daré un poquito más adelante y en cuestión no, no, no no te preocupes continúa ok, gracias pues para contestar la otra pregunta de cuánto se toma el adiestramiento eso un adiestramiento y el análisis de riesgo se tarda alrededor de unos 30 minutos a una hora y eso se hace el mismo día del proyecto se puede hacer cuando llegamos a la vereda cómo se usan las herramientas y también yo siempre enfatizo con los voluntarios que si no se sienten cómodos usando cierta herramienta pues no la tienen que usar o que lo podemos coger poco a poco y poco a poco vamos aprendiendo y exacto vamos aprendiendo cómo usar esa herramienta Héctor Jones comenta hago mantenimiento de vereda desde los 14 años y actualmente tengo 59 así que puede seguir haciendo vereda claro y Estordones quiero mencionar Estordones fue voluntario con nosotros el último sábado en la vereda de de Picacho y gracias Estordones por ir y ayudarnos a asistirnos y también por darnos ese conocimiento que tú tienes siempre que vienes a ayudarnos otra pregunta Fernando Jajaner dice ¿cuál es el mejor material para una vereda? ¿hay planes para vereda número uno? pues mira voy a contestar lo de la vereda número uno antes esa clasificación no estoy muy seguro quién la otorga pero se la dan el servicio forestal se encarga de enviar a una persona que dependiendo de las condiciones que está la vereda le da esa clasificación aunque la vereda de Tradewinds y la vereda de Sabana técnicamente no están clasificadas como uno están clasificadas como dos hay partes de esas veredas que están en condiciones de uno pues eso es algo que nosotros poco a poco vamos a seguir mejorando y me puede repetir la otra pregunta que hizo ¿cuál es el mejor material para una vereda? pues mira esa es una buena pregunta para mí yo pienso que el mejor material de una vereda es tierra es más fácil de mantener y ya lo tienes ahí a mí me gusta trabajar con tierra con piedras que encontramos en la misma vereda y actualmente estamos trabajando con bambúa también pero en el yunque podrás encontrar un poquito de todo vas a encontrar de tierra vas a encontrar de gravilla y vas a encontrar de cemento también preguntan qué vestimentas se requiere llevar qué herramientas se requiere llevar y qué otras cosas hay que llevar claro gracias excelente pregunta y eso es algo que vamos a tocar más tarde también pero los requisitos de cuestión de vestimenta es se sugiere que vengas con camisas manga largas porque en el yunque hay muchas matas que te pueden encaripullar y cortar así que se se recomienda camisa manga larga se recomienda pantalones largos también botas de senderismo o zapatos cerrados y ya hay que regar mucha agua y almuerzo y en cuestión de las herramientas que se utilizan en los proyectos nosotros las proveemos y nosotros adicionalmente proveemos lo que es el equipo de seguridad sea casco sea guante y en caso si es necesario también proveemos gafas de seguridad la última pregunta para que puedas continuar dice las herramientas utilizadas para el mantenimiento de veredas son motorizadas o la gran mayoría son hand power buena pregunta la mayoría si no todas las herramientas que nosotros en el programa de voluntarios que utilizamos son hand power son herramientas de mano incluso cuando estamos trabajando en veredas en el área silvestre del toro pues ahí no se permite utilizar herramientas de motor está prohibido utilizar herramientas de motor pero por lo general nosotros solamente en todas las veredas no usamos herramientas de mano Iris también comenta qué días se estarían haciendo los trabajos gracias por la pregunta nosotros estamos en los campos los martes jueves y sábados algunos a veces estamos algunos viernes pero por lo general es martes jueves y sábados de 8 a 2 de la tarde hay dos comentarios los voy a leer para y para culminar es así sabana en trail apenas está vereda la mina de la cascada hacia abajo por el falta de mantenimiento es casi toda categoría 1 sí esas veredas poco a poco las estamos rehabilitando pero sí hay partes de esas veredas que están en categoría punto 5 pues continuamos gracias a todos por los comentarios y por las preguntas por favor sigan comentando y si tienen alguna duda en confianza la pueden dejar en los comentarios y tratamos de contestarla con nuestro mayor conocimiento pues mira quiero compartir con ustedes algunos de los proyectos que hemos hecho durante los últimos meses nosotros aquí en el programa de voluntarios hacemos diferentes tareas en todas las veredas que están abiertas del yunque ya va a ser pues hacer estructuras de control de terreno estructuras para mejor manejo del agua limpieza de estructuras de agua remover derrumbe remover árboles vamos a hacer un poco de todo estas imágenes fue un derrumbe que pudimos remover en la vereda de Montebrito como pueden ver se cayó la raíz de un árbol el árbol se removió pero el tronco y la raíz del árbol se había quedado nosotros estuvimos tres días removiendo este tronco con hacha y con pala después removimos la tierra después le pasamos un blower para que quede nitida la vereda y a la derecha podemos ver el resultado final como había mencionado anteriormente y con y con fin de promover la sostenibilidad en el bosque estamos recientemente estamos experimentando con el uso de bambúa para la construcción de muros de retención este porque entendemos que la bambúa es algo que tenemos accesible en el bosque ¿no? este es renovable que crece mucho este eso estamos tratando de utilizar la bambúa lo más posible en los proyectos que podamos y esto es un muro de retención que se hizo en la vereda de Montebrito que voy a explicarles el paso a paso de cómo lo hicimos lo primero es identificar el riesgo y como pueden ver la vereda se está creando un espacio hueco debajo de la vereda que si no se atiende puede craquear la vereda el segundo paso es recoger los materiales que en este caso sería cortar la bambúa aquí podemos ver nuestra voluntaria del mes del mes de septiembre Marlene Rivera cortando una bambúa este y una vez tengamos las bambúas y los materiales vamos a ir poniendo las bambúas en su lugar y creando diferentes escalones con la bambúa una vez tengamos esos escalones la bambúa situada vamos a rellenar cada escalón con una capa de piedra de piedra y después una capa de tierra por encima la piedra se pone para evitar que la tierra percole entre las bambúas y le da más fuerza en la derecha podemos ver como ya tenemos tres escalones de bambúas y estamos trabajando en el cuarto aquí en la foto de la izquierda podrán ver como ya la estructura está terminada fueron un total de cinco escalones con bambúas el escalón de abajo como va a montar más peso que los otros escalones va a montar todo el peso pues ese tiene que nos tenemos que asegurar que ese sea el más firme y si se fijan bien en el escalón de arriba también añadimos unas piedras y esas piedras están debajo de la vereda también y eso le va a dar más soporte a la vereda y el último paso es trasplantar matitas que conseguimos de la misma vereda porque una vez esas matitas hechen raíces pues va a ayudar a fijar toda la estructura entonces cogemos ramas secas árboles hojarasca y tratamos de camuflajear y naturalizar el área para que los visitantes no se fijen mucho en la estructura y tampoco piensen que son escalones de bambúa y eso es algo estamos trabajando con la bambúa y eso me causa mucha emoción poder experimentar con la bambúa otra cosa que nosotros hacemos mucho en todas las veredas del yunque debido a que llueve tanto y la sedimentación que se encuentra en las veredas es que tenemos que estar bien pendientes a la limpieza de los drenajes y los culverts para explicarle para aquel que no sabe un culvert es un tubo que pasa por debajo de la vereda que lleva el agua de un lado de la vereda fuera de la vereda en esta foto podemos ver en la foto de la izquierda podemos ver cómo el culvert está completamente tapado esto es bien común en el yunque por la cantidad de lluvia esto es una tarea que se hace con bastante frecuencia en todas las veredas en la foto del medio vemos a nuestro voluntario Gabriel limpiando lo que es el denagio y el culvert y a la derecha podemos ver el resultado final con el culvert ya hecho aquí tenemos otro culvert en la vereda de Caimitillo y pongo esta foto porque muchas veces lo más retante es encontrar el tubo a veces están tan tapados que se nos hace difícil encontrar el culvert pero una vez los encontramos pues nuestra tarea sería limpiarlo lo mismo con los drenajes los drenajes son bien importantes para controlar el flujo del agua y no permitir que el agua entre a la vereda y que cause daño en la vereda y el último proyecto realizado que quiero compartir con ustedes fue hace dos sábados en la vereda del toro que en colaboración con amigos del yunque y celebrando el día nacional de las tierras públicas hicimos un evento para darle cariño a la vereda del toro limpiamos drenajes limpiamos culverts removimos vegetación removimos escombros así que gracias a amigos del yunque por permitirnos hacer esa colaboración y gracias a todos los voluntarios que fueron ese día antes de continuar con proyectos pendientes abro el espacio otra vez para compartir algún comentario pregunta duda que tengamos hasta ahora ahora mismo alberto no tenemos comentarios nuevos no sé si tienes una parte más de la presentación en lo que la gente escribe ah pues sí seguro gracias Eduardo había un comentario una pregunta más arribita que no sé si la mencionaron cuando se planifica abrir las dos veredas cerradas esa creo que se nos había quedado claro eso es una buena pregunta y honestamente yo no te tengo la contestación de cuando la fecha para abrir las veredas de la mina y la de Vistrigue entiendo que esas son las que se están refiriendo esas veredas nosotros no somos las que las estamos trabajando porque los daños desde el huracán María fueron grandes y nosotros no estamos cualificados para arreglar estamos hablando de daño a la estructura al puente nosotros no podemos bregar con eso no tengo esa contestación también ahora esto el don es no alzó la mano pero que quiere hacer una pregunta voy a quitarle el on mute y para ok déjame quitarle aquí el on mute para que pueda hablar y hacer su pregunta Héctor ya puedes hablar si Alberto comenta un poco sobre cómo se maneja la acumulación de agua en las veredas que culmina con crear piscinas de fango cómo se manejan esos proyectos gracias Héctor excelente pregunta cuando se crea alguna piscina de agua aquí en el yunque es bien fácil que eso pase por la cantidad de lluvia que cae cuando se crea alguna piscina de agua como menciona Héctor en una vereda es porque el ángulo en la que se encuentra esa vereda no está inclinado hacia fuera de la vereda por lo general cuando una vereda se hace la vereda se tiene que hacer con un ángulo bien leve no estamos hablando de un ángulo de 4 o 5% de inclinación para fuera de la vereda para que el agua pueda fluir otra razón que es lo que pasa mucho en el yunque también por la cual el agua se emposa es porque el drenaje se rompe el drenaje se rompe o el agua se percora por debajo de las piedras y de la estructura de drenaje y eso está permitiendo que el agua entre a la vereda gracias por la pregunta no sé si eso te contestó la pregunta o el comentario Alberto tenemos una pregunta nueva aquí en el chat una que nos hace José Luis Díaz José López Díaz que si como los ochentos de high school podrían colaborar con el voluntariado mira nos encantaría poder recibirlo este así que yo creo que si son menores de 18 necesitarían alguna hoja o que sus papás firmen pues den el permiso de los hijos pero nos encantaría poder recibirlo actualmente el grupo el tamaño de grupo más grande que podemos atender es de 10 personas por razones de COVID así que si el grupo es menor de 10 o menos pues podemos recibirlo si es de 10 o más pues sería dividir los grupos pero escríbanos nos puede escribir a nuestro email que se los voy a compartir con ustedes o en nuestra página de Facebook pero sí gracias por el interés perfecto gracias Alberto por la respuesta tengo otra pregunta de Ileana Rivera que pregunta que si han considerado hacer alianzas con el sector privado para aumentar el número de voluntarios este si es algo que se ha hablado definitivamente y si ustedes conocen alguna compañía en el cual yo podría darle esta presentación para buscar voluntarios nuevamente me escriben por 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 el correo electrónico o por el Facebook y yo poder dar la presentación a la escuela o en las compañías privadas para poder recibir voluntarios perfecto Alberto una pregunta que nos hace Fernando Yanner es si sabe si sabe de el plan de veredas para si sabe de algún plan de veredas para todo Puerto Rico eso es personalmente es algo que a mí me encantaría poder hacer y he escuchado este recientemente escuché también vi una una propuesta de convertir la antigua vía del tren en vereda este he escuchado de diferentes proyectos pero no he visto nada concreto todavía pero personalmente es algo que a mí me encantaría que se formara y poder ser parte de eso y poder ver eso creo que traería grandes beneficios a Puerto Rico Eduardo que te interrumpa aquí Raquel hablando sobre lo que es con respecto a esa pregunta que acabas de hacer actualmente entiendo que ya se lleva un año en donde se está trabajando se está trabajando en conjunto con varias organizaciones que comprenden el corredor del noreste para hacer en donde se está trabajando para la naturaleza diferentes organizaciones desde Luquillo hasta hasta lo que es la punta del Yunque que se está trabajando un proyecto para desarrollar veredas en las que se puedan ya sea con a pie este probablemente en caballos este para que a realizarse pero este proyecto se puede se puede conseguir más detalles de hecho podemos buscar más informes presentar un taller con respecto a un webinar con respecto a esta información porque si se está hay un se está trabajando eso sería un buen webinar porque hay mucho interés de saber la vereda que está pensando Raquel es la vereda del océano al monte from ocean to mountains exactamente desde Fajardo y culminará en Canóana por la vereda del Toro exactamente eso se lleva planificando varios años este y hay mucho interés en eso sería bueno si se puede planificar un webinar acerca de eso es un proceso bastante complejo porque involucra desde zonas que son privadas públicas del gobierno así que es un proyecto complejo el poder articular todas las partes invueltas y que todas trabajen en unísono en colaboración pero ahí estamos correcto correcto Lisbeth había alzado su manito que le voy a poner el micrófono para que Lisbeth Rodríguez haga la pregunta que tenía para Alberto Lisbeth ya te abrí el micrófono hace tu pregunta ok hola soy yo Liz ¿cómo estás? bien gracias a Dios nada mientras estás hablando sabes que estoy moviendo a Torre del Norte queremos ir un grupo ya para allá contigo cuando por favor venga sí tenemos que entonces dialogar Arbel y ya somos amigos de hace muchos años nos conocemos hace muchos años y siento una alegría tan brutal verte ahí porque sé tu trayectoria sé todo lo que has hecho así que me siento muy muy orgullosa de ti quería decirlo públicamente y mientras tú estás allá yo estoy moviendo a Torre del Norte por lo menos un grupito para ir para allá gracias Lizbeth gracias por el apoyo y gracias por el amor Lizbeth y ya nos conocimos en la universidad nos hospedamos juntos y resulta que Río Grandeña así que por favor espero verlo y tú eres un brujo un brujo un brujo guerrillero un brujo guerrillero ay gracias gracias Lizbeth de nada vamos a pregar en eso mira Eduardo déjame rápido porque no creo que nos quede mucho tiempo sí, sí, sí te iba a decir que continúes con la presentación gracias a todos bueno Lizbeth gracias a todos por las preguntas y comentarios rápidamente pues quiero culminar la presentación con esta parte de proyectos pendientes cómo ustedes nos pueden ayudar el servicio forestal le está dando en los últimos años mucha importancia a lo que es la participación comunitaria y este programa de voluntarios del Junque es una de esas maneras de fomentar la participación comunitaria en nuestro bosque y el mantenimiento en esta área recreativa así que quería compartir con ustedes algunos proyectos que tenemos pendientes y quiero empezar por la vereda de Viento Alicio la vereda de Viento Alicio es la vereda más larga del bosque y empieza en la carretera 191 Norte un poquito después de la entrada de Monte Britton y termina oficialmente termina en el pico del Toro y esta vereda te conecta con la vereda del Toro y también te puede conectar con la vereda de Sabana eso puede salir en Canómana o puede salir en Nahuabo desde Río Grande actualmente con cuatro grupos de voluntarios hemos limpiado 1.5 millas de la vereda y todavía nos faltan alrededor de dos o tres millas para poder terminar de limpiarla y pongo esta imagen aquí a la izquierda porque después de la tormenta Laura nos percatamos que hubo un mini derrumbe en parte de la vereda así que pongo eso para un poco entender los retos constantes que nos enfrentamos en el mantenimiento de vereda esto con un evento de lluvia grande o pequeño puede cambiarlo otro proyecto que quiero compartir con ustedes y esto es para aquellos que no quieren caminar tres, cuatro, cinco millas en un día pues está el de la vereda Angelito que es una vereda de .6 millas y necesitamos tirarle una capa de gravilla a esa vereda como pueden ver en la foto de la izquierda ya la gravilla que tenía se fue con la lluvia o con el alto uso porque la vereda de Angelito es una de las veredas más utilizadas en el bosque pues tenemos que tirarle una capa de gravilla otro proyecto que quiero compartir con ustedes es diferentes proyectitos que tenemos en la vereda del Yunque como pueden ver aquí en la foto de la izquierda el drenaje que está tapado el drenaje está aquí a la derecha no se ve muy bien pero el drenaje aquí a la derecha en alguna parte se rompió y el agua ahora está fluyendo por el mismo medio de la vereda y ha causado bastante erosión en la vereda y ahora la vereda parece una mini quebrada en la foto de la derecha arriba podemos ver como el culvert está tapado esto es bastante sencillo esto es coger una pala o un pico y remover toda esa gravilla y tierra y en la parte de la derecha abajo podemos ver como las raíces de un árbol se cayeron en la vereda eso es eso también es bastante sencillo y eso es remover eliminar esos riesgos también quería compartir con ustedes algunos testimonios de qué dicen nuestros voluntarios Gabriel nos menciona que no fue hasta que cogió el machete la par y las hadas que entendió lo importante y divertido que es cuidar el bosque este Bridget nos mencionó que el trabajo es fuerte pero que también es bencita y factorio y eso estoy completamente de acuerdo nosotros vamos a sudar quizás nos enchumbamos con la lluvia este vamos a salir cansados pero al final del día nos vamos a sentir bien contentos porque estamos devolviéndole al bosque y vamos a dormir bien esa noche te lo garantizo entonces Marlene nos menciona que contribuye al mantenimiento del yunque es su nuevo modo de disfrutarlo gracias Marlene te vuelvo a repetir Marlene Divera fue nuestra voluntaria del mes así que gracias por todo el apoyo que nos has dado y Alex Camacho nos menciona que fue un placer estar haciendo algunas labores con el fin de ayudar a nuestro bosque lluvioso y como es tan lluvioso pues nosotros tenemos que darle mucho énfasis al mantenimiento de esas estructuras de agua ¿cómo nos puede ayudar? rápidamente porque no sé si se me acaba el tiempo mira la manera más sencilla que ustedes nos pueden ayudar a nosotros es uno uniéndose a nuestro equipo de trabajo vengan con vengan con amistades y vente a a ensuciarte a coger una pala a coger un pico y vamos a darle mantenimiento y cariño a esas veredas lo otro que voy a hacer es invitar a otras personas ya vi interés ¿no? de traer estudiantes si nos puede regar la voz del programa de lo que estamos tratando de hacer y estamos abiertos a recibir grupos a recibir escuelas a recibir grupos del sector privado en fin estamos abiertos a recibir a todo el mundo no importa la condición física de las personas tenemos una variedad de proyectos para todo el mundo y también nos pueden seguir en las redes y compartirnos aquí les voy a dejar lo que es el Facebook de nosotros y ahí pues se pueden conectar a esa página de Facebook y ahí puedes ver todos los eventos que tenemos les recuerdo son de martes jueves y sábado de 8 a 2 y también ahí vas a poder ver lo que son fotos de programas anteriores fotos de lo que estamos haciendo y descripciones de los eventos para que usted pueda escoger el más que le gusta también les voy a dejar les dejo el email para reservar el bien importante que reserven antes de ir y se pide que se reserve con una semana en anticipación antes de su llegada y cualquier duda o pregunta que tengan adicional que me tengan que contactar lo pueden hacer mediante cualquiera de estos dos el email o el Facebook gracias a todos por su tiempo les recordamos que la seguridad es el número uno para nosotros así que por favor únanse y nos encantaría recibirles sientas en la confianza de que la van a pasar bien de que se van a asociar un poco eso sí pero que van a estar en un ambiente seguro y que a nosotros nos encantaría recibirles nos encantaría que nos dieras de tu tiempo para poder devolverles al bosque no sé si tienen algunos comentarios finales también quiero agradecer también quiero agradecer a todos del bosque que han hecho este programa posible en especial a Jeff a Natalia a Don y a Chino que son los que me han dado mucha ayuda en correr este programa y al grupo de operaciones del bosque que también me han dado mucho apoyo quiero añadir a Alberto perdón a Cristina que también es una excelente oportunidad para que cuando terminen ahí explotado de hacer esa vereda puedan ir y comer y disfrutar de las diferentes empresas que están en esas áreas empresas locales que es una oportunidad de apoyarlos tanto estás apoyando al bosque y estás apoyando a los empresarios de esas áreas así que nos da mucho mucho más valor y nos educa hacia cómo continuar conservando nuestra nuestra hermosa tierra claro que sí claro que sí los grupos de voluntarios cuando terminan ellos salen a darse la cervecita comer y así se conocen y también le devuelven ayudan en el impacto económico también en la región eso es bien valioso también para cerrar hay algunos comentarios y preguntas Héctor nos pregunta ¿está la parte de la carretera 191 Sur en el derrumbe en los proyectos de mantenimiento de veredas? no eso no nos corresponde a nosotros pero entiendo yo no lo he hecho pero entiendo que el derrumbe de de la 191 Sur sí se puede caminar y me dicen que es bien bonito pero como técnicamente una vereda nosotros no lo estamos trabajando Fernando pregunta ¿hay proyectos apropiados para niñez temprana? claro claro que sí los tenemos y contarles que nos digan con bastante anticipación la edad de cuántos vienen pues nosotros nos podemos preparar para recibir para recibir esos niños por aquí Marlene Rivera dice seguimos metiendo mano Iris luego tengo varios grupos de scout sería fantástico incluir a los grupos de scout cuál es el proceso de unirse al grupo creo que lo compartiste en el slide anterior sí está no sé si el slide está puesto pero lo puedes repetir pues es tan sencillo como si tienes Facebook te puedes conectar a la página de Facebook del Junketraels Volunteer Program y ahí puedes ver los proyectos que tenemos pendientes y selecciona el que tú el que más te guste y luego nos envía un email ese email bien largo que tenemos y ahí pues para reservar y una vez reserve pues lo esperamos ese día Nelson hace una pregunta muy interesante dice Alberto ¿tienes alguna certificación que haya aportado tu conocimiento para el desarrollo de veredas o el conocimiento que tienes ha sido a través de las experiencias y escenarios a los que te has expuesto? gracias por la pregunta pues yo cogí un adictramiento de líder comunitario en veredas con el servicio forestal en el 2017 un poquito antes del huracán María pero la mayoría de mi conocimiento ha venido a través de la experiencia que he tenido en los últimos seis años y aquí esto es un proceso de seguir aprendiendo y yo aprendo mucho de todos los voluntarios yo espero que ellos aprendan un poquito de mí pero yo también aprendo mucho de ellos y seguimos aprendiendo con los retos que nos tira el yunque todos los días yo tengo que aportar que Cristina Eduardo nuestro compañero Jorge tuvimos la oportunidad de experimentar la ruta de treuings ¿verdad? con Alberto y con Jeff y fue una experiencia brutal no fue ni maravillosa fue brutal nosotros estamos ya ready para la próxima y ya sabe que que Cristina va con el equipo con machete en mano con machete en mano con machete en mano me gusta me encantó me encantó la experiencia así que tuvimos una un pequeño prueba de lo que es el voluntariado el programa y para suerte nos puso la foto final que estábamos todos estropeados pero agradecemos muchísimo muchísimo a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en este taller obviamente vimos el entusiasmo de todos y el interés de aportar queremos que así mismo lo involucren a otras personas y así lo lleven a otros grupos para que sigan conociendo estos esfuerzos que los sigamos fortaleciendo para que cada vez sean mayores y mejores y obviamente educativos quiero dejarles saber verdad que Vitrina apoya todos estos esfuerzos apoya todos estos empresarios de la zona de los nueve municipios que son parte del Yunque y mucho más allá de los nueve municipios que son parte del Yunque porque no es solamente el Yunque sino también como mencionamos la vereda Monaga verdad el parque Monaga son otras áreas también naturales de toda nuestra hermosa isla que queremos aportar y que podemos apoyar los que estén en el área oeste los que estemos en el área este los que estemos en el área norte es importante unir todos estos esfuerzos y fortalecerlos tengo a Héctor Dones levantando la mano no lo quiero dejar con la mano levantada ya le quité un minuto ya puede hablar Héctor sí y un comentario adicional que no se puede quedar fuera es que la mayor ayuda que pueden recibir las veredas es que las personas las usen regularmente porque con sus pisadas hacen que esa vereda se mantenga y que la vegetación no las tape y las conviertan en pasos difíciles gracias Héctor eso no los enseñó Alberto no los dijo sí es cierto así que a ponerse los tenis y a caminar todo así bueno ya saben tienen toda la información de Alberto y del equipo acceden a Facebook a sus e-mails empiecen a rodar esta rueda a continuar rodando la rueda igual nos pueden inscribir a nuestras redes o nos pueden inscribir a nuestro e-mails para más información recomendar temas que les interese conocer más información ¿verdad? nosotros buscamos los especialistas ahí veo a Raymond Feliciano saludos Raymond para que los sigan aportando en los temas que son de mucho interés para la comunidad sigan nuestro canal de YouTube esta presentación va a estar grabada en el canal denos like en la página para seguir aumentando poder seguir consiguiendo fondos y ríen en la voz esa es la única forma en que esto sigue creciendo así que lo que no se ve no se conoce no se cuenta así que están todos invitados a continuar el próximo jueves tenemos otro webinar a las 10 de la mañana estaremos dando la promoción gracias gracias por estar aquí gracias a todos los que asistieron gracias y gracias a Bitina Solidaria por el espacio y felicidad y continúen haciendo lo que están haciendo gracias Alberto aquí tienes para seguir divulgando un próximo taller va a ser mostrar todas estas personas que estuvieron en el taller evidencia de que fueron así que están todos citados con fotos sucios con fotos con fango fotos con fango que tengan excelente día gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.